¿Cómo va a garantizar la Junta de Castilla y León el paso de los perceptores que actualmente reciben la renta garantizada de ciudadanía y que a partir de ahora pueden ser beneficiarios del ingreso mínimo vital? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Por favor, señora González Ramírez, apaga el… Gracias. Sí, gracias, señor presidente. Me pregunta a mí que cómo vamos a garantizar el paso. Yo creo que debería preguntárselo al ministerio, ¿no? ¿Fue el ministerio el que sacó el ingreso mínimo vital a la carrera sin enseñarnos el borrador a las comunidades, sin estudiar los problemas que se iban a generar, sin firmar los convenios con los ayuntamientos para que ayudaran a gestionar el mismo, para que el vicepresidente se hiciera una foto? Fue el ministerio el que ha dicho que el ingreso mínimo vital debe solicitarse de manera telemática. Y es el ministerio el que dice quién recibe el ingreso mínimo, quién no, por qué, cuánto y cómo. Luego, yo creo que esta pregunta debería usted hacérsela al ministerio. Desde la Junta de Castilla y León, desde el primer momento, pedimos la gestión del ingreso mínimo vital, porque lo sabemos hacer, porque llevamos diez años gestionando la renta garantizada de ciudadanía. Más de 15.000 familias al año atendidas con la renta garantizada de ciudadanía. Ahora, resolvemos en menos de tres meses, en menos de tres meses, de manera genérica, la renta garantizada de ciudadanía. Luego, señorías, seguiremos reclamando al ministerio que nos dé la gestión del ingreso mínimo vital. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Gonzalo Ramírez. Gracias nuevamente, presidente. Señorías, estaremos todos de acuerdo que el principal objetivo de cualquier gobierno en su territorio es mejorar la vida de sus ciudadanos, así como garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social. También debe combatir la pobreza y la exclusión social. Debe dar apoyo a las familias más vulnerables, porque, señorías, la pobreza también se hereda. En Castilla y León, con la Ley 7.2010, de 30 de agosto, se aprobó la renta garantizada de ciudadanía con el apoyo del Grupo Socialista. En el Real Decreto 20.2020, de 29 de mayo, se pone en marcha el ingreso mínimo vital, prestación económica dependiente de la seguridad social y que los perceptores de las rentas de las diferentes comunidades autónomas deben solicitar. Otras comunidades autónomas no lo han debido entender, como la Consejería de Castilla y León. Para facilitar este trasvase de los perceptores, las comunidades autónomas emplean diferentes mecanismos. La Comunidad Valenciana establece un régimen transitorio y marca el objetivo de 31 de diciembre para que los perceptores aporten los justificantes de solicitud del ingreso mínimo vital. La Comunidad Aragonesa sigue los mismos pasos. También redacta un decreto que facilita y, en su caso, complementa con la prestación aragonesa, si fuera preciso, y realiza a sus perceptores los pasos necesarios para solicitar el ingreso mínimo vital. También lo hacen Baleares, Extremadura, pero Castilla y León no, es cosa del Ministerio. Aquí les enviamos una carta a los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía al más puro estilo Corleone, amenazando de que si en un mes no han solicitado el ingreso mínimo vital y han presentado el justificante de haberlo pedido en la gerencia, automáticamente se les suspende la renta. Un mes, estos señores que reciben la renta garantizada, que llegan a su casa, se ponen enfrente del ordenador, inmediatamente en un pispaz lo tramitan. Ustedes no han hecho nada para facilitar el acceso al ingreso mínimo vital de los perceptores de la renta. No hay ningún decreto, ninguna norma, ninguna ayuda, nada. Solo amenazan. Bueno, perdón, facilitan ustedes el teléfono de la Seguridad Social, por si algún perceptor tiene alguna duda, no vaya a ser que moleste a la gerencia. Señora consejera, hasta la comunidad andaluza, de su mismo signo político, facilita mucho más que ustedes a los perceptores de la renta mínima de inserción. Desde luego, no les dan un mes. Ya sabemos que ustedes tienen prisa por liberar el presupuesto de la renta garantizada de ciudadanía, que les recuerdo que tiene que ir destinado en su totalidad a servicios sociales. Y para terminar, les pido, por favor, que no actúen bajando las manos, que les ayuden, que ayuden a los perceptores de la renta para que puedan solicitar el ingreso mínimo vital, porque también son ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, gracias, presidente. Señoría, usted ha dicho mejorar la vida de los ciudadanos, que ese es el objetivo del ingreso mínimo vital. Le voy a poner un ejemplo. El mes pasado, perceptores de renta garantizada de ciudadanía que hayan cobrado ingreso mínimo vital, 1.470. Perceptores de renta garantizada de ciudadanía, de esos 1.470, que cobran menos que con la renta, 452. Con la renta garantizada de ciudadanía había 452 familias que cobraban más que con el ingreso mínimo vital. Con el ingreso mínimo vital, 332 euros de media, con la renta garantizada de ciudadanía, 565 euros de media. ¿Eso es mejorar la vida de los ciudadanos? ¿Eso es lo que el ingreso mínimo vital mejora la vida de los ciudadanos? Pero es que hay casos tan flagrantes como que cobran 70 euros frente a lo que cobraban con la renta. Sí, sí, 70 euros frente a lo que cobraban con la renta. ¿Qué va a hacer la comunidad? ¿Qué va a hacer este gobierno? Mediante un acuerdo con el diálogo social vamos a modificar la ley de la renta garantizada de ciudadanía para que las personas que reciben el ingreso mínimo vital reciban como mínimo, como mínimo, con cargo a la renta, lo que recibían antes de que entrara en vigor el ingreso mínimo vital. Eso es lo que vamos a hacer. Que ese tercio de personas que hasta el momento han cobrado el ingreso mínimo vital, cobren como mínimo lo que recibían antes. Es más, la consejería sigue pagando todos los meses la nómina a los perceptores de renta garantizada de ciudadanía y tendrán que devolver esos ingresos cuando se les ingrese el ingreso mínimo vital, según el gobierno, con carácter retroactivo. Habrá que verlo. Mientras nosotros seguimos garantizando a esas personas que todos los meses van a tener una nómina. Por eso el plazo de un mes. ¿Qué pasa? ¿Que usted no quiere que se les resuelva el ingreso mínimo vital cuanto antes? Porque luego el gobierno dice que tiene tres meses desde que lo soliciten, como mínimo, para resolverlo. Señorías, nuestro interés es que la gente siga cobrando, que siga cobrando todos los meses lo mínimo que cobraba antes y que cuanto antes puedan pasar a ese ingreso mínimo vital. Muchas gracias. Gracias.